Con un país dividido por sus políticas, este martes, por primera vez en su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso frente a ambas cámaras del Congreso. Por los demócratas, la activista de origen mexicano, Astrid Silva, dará respuesta en español al mensaje del republicano. Además, legisladores demócratas adelantaron que llevarán como invitados a jóvenes inmigrantes indocumentados. Amenaza el secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, con retirarse de las negociaciones para renegociar el Tratado Libre Comercio de América del Norte si Estados Unidos insiste en imponer aranceles o cuotas a cualquier producto proveniente de México. Asegura el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que durante la visita de los secretarios de Estado Rex Tillerson y de Seguridad Interior de los Estados Unidos, John Kelly, no se habló del muro fronterizo porque la negativa a pagarlo es clara. Dijo que otro de los temas en los que se mantuvo una negativa contundente fue en el de recibir a migrantes centroamericanos mientras concluyen su proceso judicial en la Unión Americana. Y de risa las sanciones que dio la Federación Mexicana de Fútbol al hecho que ocurrió el pasado 17 de febrero en el Estadio de Veracruz, en el Luis Pirata Fuente. Solo demuestra cómo los dueños de los equipos mueven todo en el fútbol mexicano. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Salvador García Soto Muy buenos días, ¿cómo está usted? Los saludo con mucho gusto en esta mañana de martes. Le doy la bienvenida a esta primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Estamos en martes 28 de febrero, terminando este mes, comenzando mañana el mes de marzo. Y bueno, un clima ya más benigno en la capital del país, menos frío. Empieza a ceder el frío y empieza a sentirse ya un calorcito que anuncia la próxima llegada de la primavera. Todavía falta, pero ya el frío nos deja descansar. Le damos la bienvenida. Le deseamos que tenga un excelente inicio de mañana en este martes, donde tenemos mucha información para acompañarle en el inicio de su día. Gracias de verdad por elegir este canal para comenzar su mañana. Los saludo con gusto y le presento a mis compañeras en esta mesa. Está conmigo, Selene Ávila. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días, Selene. Buenos días, bienvenido. Carla, Cintia, todos y ustedes, por supuesto, gracias. Buenos días. Y por supuesto, como cada mañana, también saludo con gusto a Carla Pulido. ¿Qué tal, Salvador, Selene? Muy buenos días y, por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que nos ven en Ciudad TV en el 21.2 de su televisor. Y toda la información deportiva la tiene en este espacio Cintia Medina. Cintia, buenos días. Hola, muy buenos días, Salvador. Saludo también a mis compañeras Carla y Selene con mucho gusto. Yo estoy lista para llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que tenemos hasta el momento. Y así todos estamos listos y de buen ánimo y sobre todo buena actitud para llevarle toda la información y el análisis en las siguientes tres horas. Acompáñenos. Este es el 21.2 Ciudad TV, el canal de la Asamblea. Y hoy es martes, martes 28 de febrero de 2017, a las seis con tres de la mañana. Comenzamos. Estas son las noticias. Después de que la Ford desistiera de construir una nueva planta automotriz en San Luis Potosí, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que si algunas empresas decidieran cancelar proyectos de inversión, vendrán otras. Dijo que quienes invierten en el país están seguros de que las condiciones les van a rendir frutos de crecimiento y expansión. Y si algunas empresas, como ya pasó aquí en San Luis Potosí, decidieron cancelar proyectos de inversión, vendrán otras. Que no tenga duda. Reporta Petróleos Mexicanos, pérdidas por 296 mil millones de pesos en 2016, 51.5% menos que en 2015. Pemex indicó que el año pasado sus ventas totales se mostraron relativamente estables, pues registraron una caída de 7.4% en comparación con las del año anterior. Revela el Inegi que las exportaciones de mercancías no petroleras cayeron 4.86% en enero pasado. Detalló que el valor de las ventas al exterior descendió a 32 mil 611 millones de dólares, luego de observar incrementos en los dos meses anteriores. Y la Comisión Reguladora de Energía informó que este martes 28 de febrero los precios que van a aplicar para las gasolines Magna y Premium permanecen sin cambios, en tanto que el diésel bajó, ¿qué cree usted? Un centavo. En la Ciudad de México el precio promedio de la Magna no registró cambios respecto al viernes pasado y el litro se vende en 16 pesos con 26 centavos, en tanto que la Premium cuesta 18 pesos con 14 centavos. Confirma la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que en Veracruz fueron halladas más de 23 toneladas de fármacos caducos. Además, verificó que en el 2011 el gobierno de la entidad compró 70 mil pruebas rápidas para VIH con un costo de más de 9 millones de pesos, las cuales no contaban con registro sanitario. Presenta el INE la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. El objetivo es fomentar la participación de la ciudadanía en la vida democrática del país. Es urgente detonar un gran debate nacional que permita reivindicar el pluralismo, la tolerancia y la inclusión como principios superiores de la convivencia democrática y como conceptos necesarios e indispensables para inyectarle viabilidad en el mediano y largo plazo a una sociedad tan desigual como la nuestra. Y mire, la cultura cívica que promueve el INE sin duda es importante para el país, pero debería comenzar por ellos mismos, deberían de dar, tomar o darles lecciones a los consejeros del INE de no debemos gastar tanto, no debemos cobrar sueldos tan onerosos, no debemos costarle tanto a la democracia. Quizás por ahí debería empezar este tema de la cultura cívica. Llama el coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, a todos los perredistas del país a votar en el 2018, ¿por quién cree usted? Por Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que las corrientes internas desgastaron las posibilidades presidenciales de los candidatos del Partido del Sol Azteca y dijo que él, por lo pronto, apoya a López Obrador, sí, desde el PRD. Yo por eso me apoyo a López Obrador, yo soy PRDista, no me estoy yendo a Morena, creo que el PRD tiene que tener una definición, el PRD se está vaciando a favor de López Obrador, entonces sus órganos de dirección deben de reconocer, deben de reconocer que eso es una realidad y por tanto deben de resolver, debe resolver en sus órganos la dirección nacional y el Consejo Nacional esa circunstancia. Informa el fiscal especializado para la atención de los delitos electorales, Santiago Nieto, que no investiga a Morena ni a su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, sino a funcionarios de Veracruz por presunto peculado. Explicó que no le corresponde investigar a los partidos políticos, sino que esa es una atribución del Instituto Nacional Electoral. Autoridades iniciaron las indagatorias del robo cometido durante un evento en la casa del embajador británico en México, ubicada en Lomas de Chapultepec. Los ladrones se llevaron varios objetos de colección, propiedad del gobierno de Gran Bretaña. No, ya ni los diplomáticos se salvan de la inseguridad, y eso que sus casas y sus sedes están bien vigiladas, muy bien vigiladas. Alerta a la Procuraduría de Justicia Capitalina que grupos dedicados a la extorsión obtienen información de las víctimas en sus redes sociales y utilizan el WhatsApp para cometer un secuestro virtual. Tenga usted mucho cuidado con qué información sube a sus redes, a esta gente que le gusta constantemente estar diciendo estoy en tal lado comiendo con fulanito, estoy haciendo esto, ahora me voy a meter a bañar, ahora voy a hacer tal cosa. Eso se vuelve un riesgo, esa información que es oro para los delincuentes a través de las redes sociales. Así es que, bueno, lo que dice la Procuraduría es que se están utilizando cada vez más estas redes y la información que uno sube para cometer delitos y el WhatsApp para fingir o para simular secuestros. Rindió cuentas en la Asamblea Legislativa la delegada de Iztapalapa de Oneanguiano en su informe destacó la inversión de al menos 237 millones de pesos para atender la falta de agua en la demarcación. Por eso lo digo claramente, el CETRAM va y va en serio. Vamos a apoyar porque fue una demanda de los ciudadanos, porque durante un año se trabajó en este tema. No es espontáneo. Anuncia a la Casa Blanca que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea elevar el gasto en defensa en 54 mil millones de dólares. Y en California, en los Estados Unidos, un avión ligero se estrelló contra una vivienda cerca del aeropuerto de Riverside. Hay al menos un muerto en este accidente. Seis de la mañana con diez minutos. Es momento de ir con Cintia Medina, que tiene toda la información deportiva. Adelante, Cintia. Muchas gracias, Salvador. Pues sí, arranquemos con fútbol nacional, porque ayer nos enterábamos y de verdad derrisa las sanciones que da, bueno, la disciplinaria, la Federación Mexicana de Fútbol, al hecho que ocurrió el pasado 17 de febrero. Esto en el estadio de Veracruz, Luis Pirata Fuente. Un solo partido de veto al estadio y una multa de poco más de 730 mil pesos. Dos partidos de veto para el Tuca Ferretti, más una sanción económica, que más o menos son 164 mil pesos. Y al Club Tigres también una multa, todo esto por su porra, de 150 mil pesos. Solo demuestra que los dueños, uno, mueven todo en el equipo de fútbol mexicano, porque evidentemente son juez y parte. En México, pues las autoridades no existen, solo nos dan risa. Y escuchar en las declaraciones al Tuca decir que, bueno, pues no pasa nada si está en la cancha o no, porque, bueno, sí suena cínico, pero también no es correcto que lo diga en una conferencia de prensa. Pero también es la pura realidad de lo que pasa en nuestra liga. No pasa nada en nuestro fútbol, en nuestro país. Quiero que escuchemos un poquito de la declaración del Tuca Ferretti. Comentamos. Lo que determinen ellos se va a aceptar, punto. Y quien más tiene que responder estas preguntas de ustedes es la directiva. Si lo ponen, lo voy a cumplir o mi directiva va a apelar. Es la que va a ser. Como dije aquí, muy tranquilo. Dos mil días de salario mínimo. Ah, dos partidos, pues lo tendré que cumplir. Ahí lo voy a dejar. Como dice aquí, se hace, aquí se paga. O sea, la suspensión de una es muy relativa. ¿Entiendes? Porque uno no juega y hay veces que estando ahí en la banca ni tus jugadores ni te fuman. Es la verdad. Entonces es muy relativo. Y las veces que he estado suspendido, pues hasta de arriba se ve otras cosas. Bajas tantito, das unas instrucciones y muchas veces hasta sale mejor. Esto es la verdad es que llama la atención. A lo mejor mucho nos da risa y el Tuca está muy tranquilo. Pero uno, ya lo platicábamos aquí, Salvador. O sea, el haber agredido a una autoridad, uno merecía la cárcel. Así nada más porque sí. O sea, ya ha sido muy agresivo, ¿no? Tocó a un policía. Eso merecería estar en la cárcel. Dos. O sea, qué manera tan cínica de decir, bueno, pues voy a pagar dos días que no voy a estar, pues los pago. Van a ser 164 mil pesos. Bueno, ahí se los mencionaban en UMAS, en Salario. Bueno, los pago. O sea, de verdad es una burla. No es posible que todo lo que haya pasado termine en eso. Y después, bueno, pues también la federación que sale y, bueno, nada más pone a dos de sus títeres. Y ellos también no tienen la culpa porque finalmente no deciden. Hay una comisión que es de parte de todos los dueños de los equipos y ellos decidieron cuál es la sanción. El Luis Pirata Fuente solamente le dan un partido de veto. Y de repente dices, a ver, al Tuca, que es una persona, le dan dos partidos de suspensión. Y al Luis Pirata Fuente, donde pudo haber, donde vimos que estaban drogándose, donde vimos que había un picayelo, donde la agresividad, bueno, se desbordó. Solamente un partido. Y esto, porque Curi dijo, no, no se preocupen. Ustedes crean en mí. Yo voy a reforzar la seguridad. Entonces, bueno, nos promete que va a estar mucho más tranquilo y controlado. Y la federación dice, ah, bueno, porque le creemos, porque él se comprometió con nosotros, pues solamente un partido de sanción, que va a ser el de la jornada número 10 frente a Puebla. Y dices, bueno, pues evidentemente este era el momento en que la federación pudo de verdad rescatar al fútbol. Porque ya parece, o sea, ya uno no va al estadio y ya ni disfruta. O sea, ya no es algo que puedas llevar a tu familia, ya no es algo que puedas ver a tu equipo y te dé gusto. O sea, ya es peligro, ya nada más las barras se han apoderado de todo lo que es el fútbol. Y la verdad indigna que pasen este tipo de cosas. Ah, y bueno, no crean que se me está olvidando, pues el de Monarcas Morelia. Pero resulta que como ahí sí capturaron al chavo que aventó la, 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 estamos viendo en este momento el envase de la cerveza y lo llevaron al Ministerio Público, pues ahí entonces ya la federación, el estadio, todo ya se deslindan. Porque entonces ya es algo que a ellos no les compete. Entonces, ni multa, ni sanción, ni mucho menos. Bueno, recordemos que sí, el chavo, o sea, lo vetaron de por vida en el estadio. Pero bueno, pues van a seguir vendiendo cerveza, van a seguir abriendo botellas, va a seguir el alcohol descontrolando. La verdad es que una vergüenza, no me queda más que decir. O sea, de verdad, da risa. Ya que los propios futbolistas, ya que los propios técnicos nada más digan, ah, bueno, pues no pasa nada, que digan lo que digan. Se tardaron 10 días que porque estaban analizando todo. Para que no salgan con esto, la verdad es que sí, sí es como para reírse. No queda de otra, Salvador, no sé qué más quieras agregar. La verdad es que esto es una completa burla. Bueno, pues salió totalmente barato a estos dos, tanto al Tuca Ferretti como al estadio Luis Pirata Fuente y a su dueño, el señor Curi, el dueño del Veracruz. Y luego se sorprende, en cinta, de por qué se dan este tipo de casos de violencia cuando no hay un castigo ejemplar, ¿no? Estos casos deberían utilizarse para mandar un mensaje bastante claro. Tanto a la afición como a los equipos, a las directivas, de que no se va a tolerar ningún tipo de violencia. Sí, que además como nosotros como espectadores tenemos el derecho de que nos salvaguarden. O sea, antes de ir a un estadio tienen que haber dos, tres filtros. Claro, lo estás pagando. Además es un boleto, no te están regalando nada, te deben dar seguridad incluida. Sí, entonces si ya no están dando espectáculo, muchos de los equipos no van bien, están dando un mal partido, no es posible que esto pueda pasar. Porque no nada más fue que no hubiera seguridad, es que las bardas, donde ahí estábamos viendo, para que no pasaran no estaba nadie. O sea, la verdad, que gente se estuviera drogando ahí, que estuvieran con un picayelo. O sea, ya no es como que, ay, bueno, los catearon y pasaron algo. O sea, un picayelo. No hay un solo detenido de todo, después de esta golpiza que vimos. No, 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 ni un solo detenido. Yo creo que estaban dejando que pasaran los días como para que a la gente se nos olvidara, porque en México ya sabes que somos un público que se nos olvida fácil todo, pero pues no, en esta ocasión no. O sea, la verdad es que es lamentable todas las imágenes que seguimos viendo. Mira, con todo respeto, ahí sí, en el caso de Guadalajara les ponen la muestra, ¿no? ¿Te acuerdas aquella fuerte bronca que hubo también entre el Atlas y las Chivas? Ahí sí hubo por lo menos 15 detenidos, si mal no recuerdo. Identificaron a varios con los videos, con las cámaras, y varios están todavía pagando, si no es que ya salieron, pero estuvieron algunos meses pagando en la cárcel por aquellos hechos aquí. Ni un solo detenido después de esta gresca. No hay una sanción más fuerte al estadio, que no tiene obviamente las medidas de seguridad necesarias para proteger a los asistentes. Y bueno, el Tuca, que como dices, parece que se burla. Me recordó un poco a los políticos de los partidos, Cintia, cuando les aplica multas el INE, ¿no?, por violar la ley electoral y ganan las elecciones y luego dicen, bueno, no importa, pagamos tanto, pero al final ganamos. Así más o menos suena el Tuca, ¿no?, de cínico. Sí, bueno, si lo vemos, de repente, bueno, todo el mundo le ha hecho un poco de troleo en las redes sociales, que por su carro y todo. O sea, si lo vemos así, la verdad, 150 mil pesos, pues por eso se ríe. Ah, bueno, sí, ha de ser... Los debe de pagar el club, ¿no? Los debe de pagar el club y todavía él nos está diciendo en la conferencia de prensa, bueno, pues vamos a ver si mi club va todavía a apelar esta sanción. O sea, que esto todavía no acaba, o sea, este chiste todavía va a tener un poco más de cuerda. En fin, pues ahí está el caso, Cintia, luego que no se sorprendan con la violencia. Muchas gracias, Cintia. Por nada, Salvador, gracias. Cintia Medina, por lo pronto, hasta aquí el resumen informativo de la ciudad y el mundo. En este martes 28 de febrero de 2017 ya se acabó el mes de marzo. Fernando, Selene, Carla, ya dejen de ver sus mensajes. De febrero, más bien. Las agarré, las agarré. Te voy a decir que estaba yo leyendo, mira, que me tome la cámara, please. Los Calderón se juegan su resto por Salvador García Soto. Estaba leyendo la columna, oye. Te estaba yo leyendo, te estaba yo leyendo. Te malinformas desde temprano, oye. Muy bien esto de que el primer caballero... Oye, el primer caballero de la nación quiere ser ahora Calderón, ¿no? Y después de haber sido presidente. En un súper haciendo las compras. Yo quería poner el primer damo, pero dije, no, no existe el primer damo en todo caso era... No, precisamente Martí Beatriz, ahorita estaba tuiteando una foto donde sale Margarita Zabala con Duarte. Entonces, ahorita es una foto que ahí se las comparto. Parece que los Calderón van con todo y ahora van en pareja, ¿eh? Ya la campaña, dicen, va a ser juntos, o sea, de la manita, cantando. Ya sabe que usted, que ya diremos juntos los dos, ¿no? Hasta el final van a jugarse sus restos, lo que decimos hoy, los serpientes y escaleras. Y yo no sé, me quedé yo un poco preocupado porque a lo mejor soy yo el que ando un poco acelerado. Pero, ¿no es que ya pasa un poco el frío? Sí, la verdad que ya se siente un poquito más de calor. Pues ya viene la primavera, el 21 de marzo. Entonces, pues próximamente ya vamos a dejar guardadas las chamarras y los suéteres. Ya hay que empezar a sacar la ropa de primavera porque ya se siente el ambiente. Pues todavía falta, decir, sumar también 21 días exactamente para que inicie la primavera, pero ya se siente el ambiente un poco diferente. Yo no sé, de verdad, la que trae mal el termostato soy. ¿Tú tienes frío todavía? Yo siempre tengo frío. Bueno, pues sí. O será que... Bueno, digo, no es que me queje para nada, pero llegar a las 4 de la mañana. Al novio de Selena, por favor, tenemos un problema. Muy bien, pues ya estamos listos para seguirle informando en esta mañana. Le recuerdo que todos los detalles los puede usted seguir en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. También vía streaming. Esta señal llega a todo el mundo a través de nuestra dirección de Internet, www.canaltv-aldf.gov.mx. Hacemos una primera pausa, pero tenemos mucha más información para usted esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!